Estambul, 12 de marzo, F, el centrocampista turco Arda Turan, antiguo jugador del Atlético de Madrid y del Barcelona, contrajo matrimonio el pasado sábado en una sencilla ceremonia en la que actuó como padrino el presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, informan este lunes los medios locales. El futbolista, actualmente en las filas del Basak Sejir, había anunciado que no le parecía apropiado celebrar un enlace con muchos invitados mientras el país está en guerra, en referencia a la operación militar lanzada por Turquía el pasado enero contra las milicias kurdas de Siria. Turan ha manifestado su apoyo a esa operación e incluso ha llegado a celebrar un gol realizando el saludo militar, detalla el diario Hurriyet. El futbolista, de 31 años, fichó el pasado enero por el Basak Sejir, un club de Estambul que ocupa la tercera posición en la liga turca y que comienza a desafiar la primacía de los grandes equipos de la metrópolis turca, Besiktas, Fenerbahce y Galatasaray. El propio Erdogan, antiguamente conocido como seguidor del Fenerbahce, se declaró el verano pasado entusiasta admirador del Basak Sejir, F.